Ya se sabe lo de los músicos, ustedes, que andan en el medio. Dicen que los músicos nos pasamos la mitad de nuestra vida afinando y la otra mitad creyendo que tocamos afinados. En ese tiempo habíamos pocos cantautores, no existíamos muchos. Era bueno, teníamos apertura en algunos medios, en algunos lugares, sobre todo en la universidad, en el Auditorio Subelía, en el Auditorio del Estado, en las escuelas de la universidad. Y pues éramos, en la década de los 80, obviamente éramos jóvenes que empezábamos a experimentar con nuestras canciones, influidos por la trova de toda Latinoamérica y por Serrat y otros cantautores. Pero eran buenos ambientes y era muy unida la raza cuando se trataba de hacer festival. Éramos muy solidarios, esa es la palabra, muy solidarios. Muchos años viviendo lejos de Sonora, pero tengo el privilegio de regresar constantemente por cuestiones personales de mi hijo que vive en Estados Unidos. Pero sí, la nostalgia básicamente, yo te comentaba hace un par de horas, se siente más en el lenguaje, los amigos, la comida y los lugares. Esas cuatro cosas se entrelazan y te hacen sentir nostalgia. Yo la manejo bien, me llevo bien con la nostalgia porque tengo el privilegio de hacer la catarsis a través de la canción. No entro en depresión, no me tiro en la cama. Yo te comentaba, cuando tú vas y visitas otro país, te despiertas eufórico porque al siguiente día vas a visitar algún lugar de ese país. Pero cuando sabes que vives en ese país, yo te comentaba, formas parte de la sociedad, de las costumbres, aunque seas extranjero. Yo me despierto y no puedo decir, voy a ir al mercado municipal a comerme una gallina pinta o echarme unos tacos. Yo tengo que adaptarme a lo que está ahí. Pero me llevo bien con la nostalgia, no hay mucho dolor, no me duele a mí la nostalgia. La siento, pero no me duele. Soy Tomás Guzmán, cantautor. Nací en Hermosillo, pero siempre he vivido en Nogales, ahora vivo en Tel Aviv. Voy a cantarles un tema que escribí en 1995, en Nogales, Sonora lo escribí. Es un tema autobiográfico, se llama El Loco Soñador. Soy un loco soñador más piso tierra. Vivo a solas, pero no en la soledad. Y prefiero armonizar que hacer la guerra. Y mi amante fiel se llama Libertad. Tengo canas y manías, tengo amigos. Y nací un año después que sucedió aquel frío terremoto en el distrito cuando el ángel de reforma se cayó. No me leo en el zodiaco las fortunas ni me gusta discutir la paridad. Salgo al sol a trabajar, aunque ande en lunas con mi vida de altibajas, miel y sal. No he perdido la raíz de mis costumbres aunque vivo sobre un híbrido brutal con un norte empecinado en que deslumbre la osamenta de su vida artificial. Me gusta el mar y la ciudad y cada día agradezco a Dios y a mi manera de sentir por cada niño soy feliz. Así no soy ni más ni menos hoy alguien que canta a un soñador sin sustraerme del dolor yo soy feliz por vocación Soy hermano de la vida como venca busco estrellas entre nubes sin final y me gusta que la gente no se abstenca de lo que haya que decir sin titubear Tengo a veces quien se lleve mis angustias como igual sé compartir felicidad y me gustan más los versos que las dudas y me gusta más que discutir cantar Mi doctrina preferida es la confianza mi partido insobordable es el amor y mi voto incorruptible a la esperanza que mi mundo llegue un día a ser mejor Soy en fin aquel que apuesta al optimismo aunque hay días solo para renegar ni me exhibo ni me voy al ostracismo ni me privo mi derecho de opinar prefiero el barrio en que nací a la ciudad sin compasión y el primer beso que te di a las que besan por televisión No soy ni más ni menos soy alguien que canta un soñador sin sustraerme del dolor yo soy feliz por vocación sidencia de la iglesia y el primer beso que te dejo el primer beso que te dejo y el primer beso que te deo a las que te dejo me llegan en la ciudad Gracias.